Y mirad lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formado con el estrella y lucero Para que si alguien te quiera sepa que yo soy el primero Un hombre y el mío formado con el estrella y lucero Y mirad lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formado con el estrella y lucero Para que el mundo y tú sepan que si amaría hasta que fuera No te preocupes por mí No necesitas respuestas